En momentos en que, y con mucho respeto lo voy a decir, muchos dicen, ¡Ay, es que tú eres amigo de Anabel Hernández! Yo sí me considero amigo de Anabel Hernández, pero creo que está del lado equivocado de la historia, o al menos cada quien cuenta cómo le va en la feria. Anabel Hernández sale a defender artículo 19 y le responde, según ella, al presidente Andrés Manuel López Obrador, he visto a Monero Rapé, he visto a Risco, he visto a Warquentin, y considero que cuando salen a defender artículo 19, también muestran un cierto grado de clasismo y de esta idea de que hay periodistas de élite o periodistas de nivel y otros que no lo son, porque es que si alguien conoce el periodismo de a pie eres tú y estás poniendo exactamente el dedo en la llaga, está cabrón. Y lo digo con mucho respeto, insisto, cada quien habla como le va en la feria, a nosotros no nos fue bien o no nos ha ido bien con artículo 19 y hay que mencionarlo, pero más cabrón, el tuit que subiste ayer, Jesús, porque esto sí duele y seguramente ni lo tocarán porque no conviene, dice, y ya metidos en asuntos de financiamientos, y luego de exhibir artículo 19, sería bueno ver de dónde viene el financiamiento de reporteros sin fronteras que recibe fondos de mineras y petroleras europeas. Digo, pácatelas, cabrón, qué fuerte. Es que sí, mi querido Vicente, no podemos soslayar ese asunto. Mira, pongamos los pies en la tierra, no podemos negar de que en México existen dos tipos de periodistas, básicamente, el periodismo de élite y el periodismo de a pie, el que andamos en la calle con los zapatos llenos de polvo y de lodo. Entonces, pero hay otro periodismo muy de élite, muy de cofradía, muy de amigos, muy de reunirse en las cúpulas, con las cúpulas del poder. Entonces, seguramente, seguramente muchos de esos periodistas que están arriba, encumbrados en la élite, que los que asisten a cenas a las embajadas, los que asisten a reuniones con primeros ministros, los que asisten a reuniones particulares en la Secretaría de Gobernación, seguramente esos periodistas han sido beneficiados por parte de las acciones de artículo 19 de Reporteros sin Frontera. Pero yo te puedo dar testimonio, y aquí lo digo de manera muy clara, estoy haciendo, justamente estoy terminando un libro que habla precisamente de esos dos periodismos que existen en México, desde el periodismo de élite y del periodismo de a pie, el que ni siquiera es visto. Y entonces, este periodismo de a pie, es el que es olvidado por esas organizaciones, porque simplemente, ¿qué le va a representar artículo 19, defender a un Jesús Lemus de Michoacán, que está encarcelado, acusado de narcotráfico? Por supuesto que es mejor defender, aún no sé cómo se llame, que sufrió un atentado, supuestamente en la Ciudad de México, donde su escolta resultó agredido. Entonces, creo que son cosas, ellos se dedican, pues por supuesto, es más redituable y más rentable, hacer un caso mediático, de la censura criticable, por supuesto, que sufrió en su momento, la periodista Carmen Aristegui, es más rentable, ese caso, que defender a un periodista de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, que escribe en un pequeño medio de información, en un muy modesto medio de información, por supuesto que es más rentable eso, defender a Denise Dreser, defender, criticar, las posturas de crítica, al trabajo periodístico de Loret de Mola, por ejemplo. Defender a Loret de Mola, está cabrón. Por supuesto, es que es más rentable defender a Loret de Mola, que defender, a un periodista que está desaparecido, en estos momentos, en Sonora, por ejemplo, que ellos, ni por enterado se dan, y ni les interesa, en lo menos, la vida de este compañero periodista. Defender, por lo menos, a un periodista que está preso, allá en el estado de Coahuila, en estos momentos. Eso no les interesa, defender a un periodista que está preso, en Teciutlán, Puebla, desde hace 14 años, por supuesto, que eso no les interesa a ellos, y a ellos es más rentable, defender a las estrellas del periodismo. Finalmente son estrellas, por lo que sea, más allá de su labor informativa. Entonces, para ellos es más rentable, promover la salida del país, de un periodista que es perseguido, y que van y lo radican, no sé, allá en las Alemanias, por ejemplo. Y olvidarse de la bola de cabrones, que hacemos periodismo, y que la jugamos al día a día, en cualquier región del país, y eso es lo que no se vale, mi querido Vicente. Entonces, creo que el caso de reporteros, de reporteros sin frontera, y artículo 19, que no se pueden disociar, porque allí hay una maña, allí hay una mafia muy cabrona, te voy a decir también, ¿por qué? Porque luego a veces los gobiernos, los gobiernos europeos, emiten convocatorias, para sacar del país, a los periodistas, más perseguidos, o que están en mayor riesgo, por su trabajo. Y estos, la cofradía de artículo 19, y reporteros sin frontera, pues emite la convocatoria, en un selecto, en un selecto grupo de amigos, y entre ellos, se eligen, quién se va a seis meses a Europa, quién se va un año, a pasarse unas vacaciones, allá en Alemania, en Italia, en Francia, en España, sobre todo. ¿Sí? Y a los que realmente están en riesgo, ni siquiera volquen a verlos. Son una bola de hijos, de la chingada, en pocas palabras, mi querido Vicente, y disculpa, porque a mí me gana bien fácil, el rencor, soy de mecha muy corta, pero sí me molesta, ver estas actitudes, de estas organizaciones, que hoy se dicen, sacrificadas y perseguidas, solo porque el presidente de la república, ha puesto el dedo en la llaga, y no es la primera ocasión, ahorita qué bueno, que lo dijo el presidente de la república, desde una tribuna muy importante, que es la mañanera, pero esa es una lucha, que hemos tenido muchos periodistas, constantemente, que hemos estado señalando, mucho, mucho, de manera insistente, desde diversos foros, en donde por supuesto, pues no hemos tenido gran resonancia, ¿por qué? Pues porque son importantes estos señores, ¿sí? Porque después de artículo 19, pues de ahí brincas, a la relatoría de relaciones, de libertad de expresión, de la ONU, o de la cosa no sé qué, de América Latina, o sea, son posiciones políticas, para ir a engordar otros caldos, pues. Jesús, pero aquí como somos sin censura, y escuchamos a todos, escuchemos las declaraciones, de alguien que no piensa como nosotros, pero que creo que tiene todo el derecho de expresarse, porque, perdón, por ser reiterativo, cada quien que habla, habla como le va en la feria, es Anabel Hernández, entrevistada por Carmen Aristegui, en donde, pues, surge, esto que da a pie, a que el presidente Andrés Manuel López Obrador, se pronuncie. Presidente, en mayo, del 2020, y lo platicamos en su momento, aquí, en tu programa, por ciertas situaciones, habló sobre mi situación, con García Luna, cuando yo estaba denunciando, toda la corrupción, de ese jefe policiaco. Y el presidente dijo ahí, en su mañanera, Anabel Hernández, muy valiente, muy valiente, porque se enfrentó a ese poder. Yo le recuerdo al presidente de la república, que él en su momento, no dijo nada al respecto. Yo sí muy valiente, pero él se quedó callado, él no hizo ningún pronunciamiento, sobre García Luna, no hizo ningún pronunciamiento, de apoyo a mi persona, no hizo ningún pronunciamiento, de que no maten a Anabel Hernández, pero yo voy a recordar, hoy, esta mañana, quién se lo hizo. Cuando un grupo de hombres armados, 11 hombres armados, en diciembre de 2013, entró a mi casa para asesinarme, la única organización internacional, que tuvo el valor, que tuvo la integridad, para presentarse, y acompañarme, y acompañarme en todo este proceso jurídico, donde ha habido, por cierto, impunidad, ha sido artículo 19. Así que, para mí, artículo 19... Yo estoy diciendo que cada quien habla como le va en la feria, y muy respetable lo que dice Anabel, importante, pero ese no es el punto, que estamos tocando, Jesús, muchos que estamos inconformes, y que aplaudimos que se abra este debate, sino de la selectividad, de compromiso, de artículo 19. Ese es el punto, ¿no? para cerrar este segmento. Eh...